¡Saludad! Soy Chelsea y aquí estoy! Si te invito si es el domingo, me parece que te quedes en su suelo Si hace tiempo decidí voy a ir al Santo Domingo porque mi flujo, al alemando, voy a salir de tu urbano Entonces pensé a mí mismo ¿Quién vive la urbana antes de ir a salir? Y estoy muy feliz de que me hiciste El problema es que no tengo tiempo Me fui a salir de su suelo y es la 11ª en la metano y me fui a venir en Santo Domingo y es la 3ª por cada mes pero mi flujo está en la metano y no es tarde pero no tengo esperanza en Santo Domingo Eso no es mucho tiempo para vivir urbano pero pienso que mi vida es suficiente de cosas Mi Airbnb está en la mal nueva urbana y eso es perfecto porque eso me gustaría vivir Si es la plena nueva, 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 establece el leo en la Américas La arquitectura en Santo Domingo es increíble y es increíble Durante me marcharon, una vez me dijo saludos y me respondí y hablamos en la Hispana y también le dijo ¿Como estás en Hispano? Comprendiblemente me dijo que no, mi nombre es el suelo pero me estoy feliz porque me pienso que me hablo en Hispano de Nascade. Mi amas museoen, do mi unua celo estis iri al Museo de la Regia y Domoi al Museo de las Casas Reales. Le parte la museo estis tutte en la hispana, do tu estis bona exerzo por mi. Mi pensis que giestas ege bella. Le parte la museo de la Regia y Domoi al Museo de la Regia y Domoi al Museo de la Regia y Domoi al Museo de las Casas Reales. Tiam, sen celo, mi promenis tra la stratoi esplorante la urbom. Mi vidis multañuna en knapino en foto por si han quinceñeras. Citiu esis la unua catedralo construita en la Americoi en 1514. Tiam mi marcis en la ple ocupitai famai stratoi. La homoi tie, dancis, cantis, manjis, ca parolis con amigui. Estis ilumete mal facile trovi la mangiagion cion mi ple chattas en domingo. Coutime, en su sua, mi manjos en locoi nomadai cafeterias, che vi povas mangi multe por mal multe da mono. Jucau, faboi cae riso, plantagoi, friti da cocido. Sed die, en Santo Domingo, esis tromal frue en la tago, cae mi ne povis provi tion cion mi volis mangi. Sed mi manjis piton perolis con multai amablei homoi, cae vidis la mi rindan urbom. Echse mi assistie domnur cilcae horoi, mi estas ege felice que mi vidis jim. Santo Domingo vere estes be lega urbo. Mi esperas que vi chatis mi ente il metton. Ciiiis!